Música Bienvenidos una vez más a Esme News. En el programa pasado os hablamos sobre el terrorismo en Oriente Medio. Hoy trataremos un tema que afecta a todo el mundo. Son los chistes malos. Hablaremos sobre cómo afectan a todo el mundo. Cuál es su causa y cómo pueden afectarte en tu día a día. Para ello viajaremos por todo el mundo. Para hallar todas aquellas pistas que sean importantes en este misterio. Bienvenidos una vez más a Esme News. Música Nos dirigimos en primer lugar a Corea del Medio. Nos encontramos en Corea del Medio, en el Instituto Científico Neuronal, con la esperanza de esclarecer todas las dudas sobre esta afección que está afectando a miles de personas en todo el mundo. Es por ello que nos hemos citado con el famoso científico mesocoreano Kim Jong, con la esperanza de que pueda arrojar algo de luz sobre todo este asunto. Me pregunto qué dudas e inquietudes podrá resolvernos el doctor Kim Jong. Recientes estudios realizados por nuestro Instituto Científico Neuronal demuestran que la parte del cerebro que procesa lo que vulgarmente llamamos sentido del humor se deteriora más rápido de lo normal en algunas personas. Las conexiones neuronales se van separando y pueden llegar al punto de ser atraídos por el humor negro y desgracias ajenas. Ahora volamos rumbo a Reino Unido. Nos encontramos en uno de los barrios más icónicos de Londres, donde nos vamos a citar con la psicóloga y socióloga Elizabeth Clark. Esperemos que pueda aportarnos algo de información sobre sus investigaciones en este asunto. Será interesante ver cómo los chistes malos afectan a la mente de los afectados. Está estudiado que los síntomas de estrés y depresión pueden llevar fácilmente al uso de chistes malos para tratar de evadir la mente. La solución para evitar que el área del cerebro que controla el humor se vea obligada a recurrir a los chistes malos por estar dañada es no tener tiempo libre, estar siempre ocupado. Volvemos a España, donde nos dirigiremos al norte de la península, a La Rioja. Nos encontramos en la Rioja, dirigiéndonos al Instituto Científico Militar de Logroño. Nos hemos citado con el profesor Eugenio Salvador, el cual es un experto en nanorobótica, y esperamos que pueda darnos las pistas necesarias para poder detener esta terrible afección que afecta actualmente a gran parte de la población. Me pregunto si lo que han descubierto aquí podrá poner fin a esta afección. Encantado, profesor. Encantado, encantado. Pase, por favor, pase. Actualmente estamos desarrollando un norte de la máquina en esta máquina, como podéis ver aquí, pero bueno, esto hoy es confidencial, no puedo enseñaros nada. Y bueno, el procedimiento sería que se inyectan por la línea linfática estos nanobots que recorrerían hasta el cerebro, donde entrarían en la zona afectada, que sería la parte del humor. Dicho para ambientes menos científico-técnicas, estos nanobots irían a la zona del cerebro e inhibirían la zona afectada. La infección vendría provocada por los chistes malos que se introducirían por el sistema auditivo por medio de ondas acústicas, que se transformarían en impulsos eléctricos en la zona del lóbulo occipital. La solución a esto sería mediante los nanobots por la inducción del paciente al coma. Tras un largo viaje, volvemos a Madrid. Estamos aquí, de vuelta en Madrid, para podernos entrevistar con diversos afectados, para poder saber cómo viven el día a día y cómo les han afectado los chistes malos. Para ello, nos dirigiremos a sus respectivos hogares. Siempre que salgo con mi grupo de amigos, da igual donde sea, a cenar, a bailar, al cine, no importa dónde, alguno termina contando un chiste malo. Siempre hay alguien que recurre a un chiste malo para animar el ambiente. Es insoportable, inaguantable, es que termino con dolor de cabeza, de estómago, de tripa, de todo. Yo ya no puedo más con los chistes malos. Sin duda, donde más chistes malos oigo es en el trabajo. Los chistes malos son como esas canciones que se te meten en la cabeza y no puedes dejar de tatarear. Me crean problemas con mi familia y me hace imposible relacionarme con otras personas. He acudido a psicólogos, psiquiatras, todo tipo de terapias y no han conseguido ayudarme. Estoy desesperado. Pues yo antes, la gente me marginaba, contaba los chistes y me dejaban de lado. No los entendían. Y bueno, poco a poco me fui dando cuenta de que no eran tan malos. ¿Sabéis que hace un piojo en la cabeza de un calvo desintoxicarse? Mierda, oh Dios, no. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Alfa, alfa. ¡Suscríbete al canal!